¿Tú tienes una niña ya? Sí. ¿Qué edad tienes? Dos años. Dos años. ¿El padre de esa niña está pendiente a la niña y cosas? No, el papá de mi hija lo mataron cuando yo tenía seis meses de embarazo. ¿Al padre de tu hija lo mataron cuando tú tenías seis meses de embarazo? Sí. ¿Él era un tigre de la calle? Ajá. ¿Qué provocó de que tú te enfocaras en un tigre de la calle en ese momento? Nada, tú sabes que es una truchita, que uno anda en la movida, tú sabes, y normal, él me vaqueó, yo lo vaqueé y estábamos ruling en la 42 y no fuimos, chuki. Si no te devuelven, te va a llevar el diablo. ¿La vida te ha golpeado a ti en algún momento fuerte? Claro, pila de besos, porque tú sabes lo que es eso, de que tú estás con tu pareja así, y tú le das un beso y de esto, y comparten juntos y después tú doblas y tú oigas un plomazo y tú te devuelves y tú ves esa gente tirado, eso es que te golpea la vida en verdad. ¿Eso te dejó frustrada a ti? Claro. ¿Quién lo mató? ¿La policía o otro tigre? No, otro tigre, había un circuito, tú sabes, de motores, y el tipo puso un tipo que tenía un problema, tú sabes, darle el plomazo y de todo. No quiero ser una víctima más. ¿Y lo mató ahí? ¿Qué tiempo tú duraste para poder conseguirte otra pareja luego de que pasó esa situación? Como, no, yo no te puedo mentir a los dos meses, y yo estaba guayando con otro, porque dime, tú ya él no va a aparecer de nuevo. Oye, pero Dios mío. Miren, en psicología hay algo que se llama la ilusión del fin de la historia. Por ejemplo, si tú miras una foto tuya del 2005, 2008, o del 2015, los otros días, tú ves lo mucho que tú has cambiado. Pero, ¿qué sucede? Que en ese momento, tú pensabas que ya tú estabas en la cúspide, que ya tú no, de ahí tú no ibas a pasar, que tú eras lo máximo en ese momento. Y de hecho, cuando vemos esas fotos, hasta sentimos un poco de vergüenza, porque decimos, caramba, qué feo éramos nosotros, qué feo pensábamos, qué feo. Muchísimas cosas. Eso le va a pasar a esa chica en un tiempo. De hecho, en estos días, yo estaba escribiendo un artículo para una revista que todavía no ha salido, se llama No avergüences a tu yo del futuro. Haciendo referencia a la ilusión del fin de la historia. Los seres humanos, todos estamos llamados a evolucionar. Yo espero que esa chica, en algún momento evolucione, y que en unos 5 o 10 años, cuando ella vea ese video, pueda sentir vergüenza del estilo de vida que ella llevaba, bueno, lleva actualmente, porque ya lo ha superado. Porque ella en este momento está avergonzando a su yo del futuro y está pensando que no pasará de ahí, que en este momento es lo máximo. Que la verdad, que es por falta de experiencia y de orientación que muchas de esas personas llevan ese estilo de vida. Pero, ¿qué podemos hacer? Pero ya a los 3 meses tenía otro. Ja, ja, ja.